... Continuamos amigos en Desayunos Informales en Vivo en la Mañana de la Tele. Último bloque de nuestro programa, 9 de la mañana, 39 minutos y momento de la última entrevista, Pau. Sí, porque la senadora colorada Carmen Sanguinetti presentó hace unos días nada más en el Parlamento un proyecto de ley que en su primer artículo señala que toda persona cuyo hijo en gestación o recién nacido reciba un pronóstico o diagnóstico de síndrome de Down tiene el derecho a ser informado por un profesional idóneo sobre las características relacionadas con el síndrome desde una perspectiva objetiva y actualizada. En la exposición de motivos del proyecto de ley se explica la situación que viven las familias que van a recibir o que reciben a un niño con síndrome de Down y muchas veces el manejo por parte de los profesionales de la salud no es el más adecuado. Claro, sí, señala por ejemplo el texto que la forma, el tono, el lenguaje y la información brindada a los padres son decisivos en relación a cómo procesan esta noticia. Incluso según detalle al proyecto de ley, una investigación de varios genetistas publicada en el año 2006 indica que el 89% de los embarazos diagnosticados con síndrome de Down se interrumpen y bueno, esto precisamente es uno de los puntos que considera este proyecto. Exactamente, para que nos cuente un poquito más acerca de las razones y cómo viven las familias que reciben a un niño con síndrome de Down y a dónde apunta este proyecto para mejorar la calidad de vida de todos es que recibimos a la senadora colorada Carmen Sanguinetti. Muchísimas gracias por recibirnos esta mañana. Por favor, gracias a ustedes. Un gusto compartir la mañana con el equipo de desayunos informales. Bueno, Sanguinetti, hace unos días presentó este proyecto de ley que tiene mucha información, tanto en sus artículos como en su exposición de motivos pero que apunta fundamentalmente a la información que tienen que recibir los padres de los niños que van a nacer o que ya nacieron con síndrome de Down. ¿Cuál es el principal objetivo humano, digamos, de este proyecto? Sí, bueno, este es un proyecto en el cual vengo trabajando, la verdad, hace, diría yo, más de seis años y mi hija menor tiene síndrome de Down, cumplió seis ahora en marzo y les diré que este proyecto se empezó a gestar de alguna manera en la primera traslucencia nucal de Isabel. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando a uno le comunican la información de un diagnóstico de este tipo, en definitiva, esa primera comunicación y las comunicaciones subsiguientes son como tangibilizan la realidad del mundo exterior o cómo el mundo exterior procesa, cómo el mundo exterior recibe a una persona, a un bebé con una condición como esta, ¿verdad? Y hoy lo que sucede es que, bueno, que entendemos que hay espacio para mejorar cómo esa noticia es comunicada y hay que tener en cuenta que, en definitiva, esta noticia es comunicada por un médico, ¿verdad? Hoy sabemos que los profesionales, los médicos, por su formación médica, ¿verdad? Si uno le pregunta a abogados, a periodistas, a sociólogos y a médicos cuál es la percepción de la calidad de vida de las personas con discapacidad, y, bueno, los médicos tienden a creer que la calidad de vida es peor por su formación, ¿verdad? Entonces, esta noticia es comunicada por un médico que tiene esta visión en general. En general, los que somos adultos, los que hoy estamos teniendo hijos, los que están comunicando estas noticias, no fuimos criados en entornos inclusivos, ¿verdad? Entonces, es difícil que ese médico haya tenido un compañero de banco en la escuela, en el liceo, con síndrome de Down. Muchas veces nos pasa que no conocemos personas. A mí, cuando a los 37 años me llegó este diagnóstico, yo realmente no conocía a nadie con síndrome de Down. No tenía ni amigos, ni familiares. Y tenía un montón de prejuicios y un montón de ideas muy equivocadas en relación a lo que era la calidad de vida, en relación a lo que eran las personas con síndrome de Down, ¿verdad? Yo, dentro de los trabajos que hago desde que estoy en esta temática, una de las cosas que más disfruto es las sensibilizaciones a médicos. He ido a hospitales privados, estuve en el Pereira Rosel hace no tanto. Y justamente lo que hago es, bueno, hago una visualización. Les pido a los médicos que hagan el ejercicio de cerrar los ojos y de visualizarse atendiendo un parto. Y, bueno, reciben a un bebé y le miran los ojos y tiene ojos rasgados, los distintos marcadores, y se dan cuenta que ese bebé tiene síndrome de Down. Y los hago como frenar ahí y no evaluar, digamos, que no entre la cabeza sino qué sentimos nosotros. ¿Qué sentimos nosotros médicos por esa madre y por ese bebé? Porque si no tomamos conciencia de eso, de qué nos pasa a nosotros con la discapacidad, es muy difícil que nosotros podamos dar este diagnóstico desde un lugar de empatía y desde un lugar de objetividad. Yo cito también en la exposición de motivos información relativa a un estudio que se hizo en el Hospital de Massachusetts por un médico americano que ha dedicado gran parte de su vida a investigar este tema. Y la verdad es que uno mira y, por ejemplo, las personas con síndrome de Down tienen un índice de felicidad más alto que los que no tenemos síndrome de Down. Los padres, en una abrumadora mayoría, dicen que están contentos de tener a sus hijos. Entonces, o sea, hay un montón de información por ahí circulando que yo quisiera tenerla a nivel local y la idea es empezar a trabajar en esa línea que a mí me hubiese gustado recibir en ese momento, ¿verdad? En ese momento de tan alto nivel de incertidumbre. Claro, Carmen, y que además el primer vínculo con ese bebé seguramente sería mucho más lindo y mucho mejor si la información recibida antes o en el propio momento por parte de los profesionales de salud fuera mucho más empática y más humana. Porque el primer vínculo con el bebé después de la información... Porque no esté condicionado. Exacto, es importantísimo. Claro, es importantísimo. O sea, el peso de las palabras en este momento es realmente decisivo, de verdad es decisivo. Y lo que sucede, yo les puedo decir, yo transité el embarazo con una gran dificultad de conectar. Yo era mi tercer embarazo. O sea, yo ya había estado embarazada dos veces, había tenido embarazos muy buenos y tuve una enorme dificultad de conectar con Isabel en el embarazo. Porque para mí era tan fuerte que Isabel tuviera síndrome de Down que, bueno, que me costaba atravesar, atravesar la condición para llegar a ella, ¿no? Verla más allá del síndrome. Exacto, pero y es algo que nos pasa a todos. Yo siempre digo, la inclusión es como un músculo, ¿no? Uno lo trabaja o no lo trabaja. Yo con 37 años, siendo una persona que había dedicado toda su vida a trabajar en temas sociales, que estaba siempre muy en contacto con estas realidades, o sea, no es que yo trabajaba en un laboratorio, en una temática nada que ver, estuve muy vinculada a temas de educación y demás, yo no tenía ni idea de la situación de las personas con discapacidad en nuestro país. O sea, era una realidad que para mí estaba muy invisibilizada. Y mi músculo de la inclusión lo tenía totalmente atrofiado, por falta de uso, por falta de uso. Y así como me pasa a mí, nos pasan muchísimas personas. Entonces, realmente, yo estoy muy contenta, creo que esto es un paso más en un camino de la humanización de la salud. Creo que nos queda mucho camino por recorrer en Uruguay, en esta línea. Y estoy contenta también con el proceso, porque en definitiva esto, como les decía, es una idea que empezó hace mucho tiempo. El año pasado hicimos un relevamiento desde el equipo que trabaja conmigo, de todas las organizaciones que nuclean personas con síndrome de Down del Uruguay, obviamente las de Montevideo las conocía y alguna otra más del interior también, pero no tenía el mapeo de todas estas organizaciones. Las convocamos hace ya varios meses, les contamos la idea, les dimos la oportunidad de que nos dieran su opinión, sus percepciones, sus sugerencias. Después, hace algunas semanas, les mandamos el borrador de vuelta a toda la sociedad civil organizada que trabaja con esta temática. Nos dieron varias sugerencias, mejoras y demás que fueron incorporadas. Y bueno, este es un proyecto de ley que en definitiva refleja el saber acumulado y la experiencia acumulada, que es mucho más grande que la que puedo llegar a tener yo, de muchos años, de familias que trabajan en esto, de personas tanto en la salud, en la psicología, en la educación. Y bueno, estoy trabajando como justamente en las distintas aristas que tienen que ver con las personas en situación de discapacidad. Cuando uno la oye, Sanguinetti, uno puede percibir toda la educación que falta en este tema, en algunos niveles concretos, como pueden ser los médicos, pero también en todos nosotros también, los periodistas, en toda la sociedad. Pero, ¿qué se puede hacer desde una ley para enfrentar ese problema? Y bueno, desde una ley, esta ley en concreto lo que plantea es que haya, por lo pronto un personal, alguien dentro del centro de salud que esté capacitado en cómo dar un diagnóstico de estas características, ¿verdad? Yo cuando me puse a estudiar un poco por qué a veces, bueno, los diagnósticos inesperados como este, a veces no eran dados de la mejor manera, una de las cosas que aprendí es que en Uruguay los estudiantes de medicina tienen psicología en segundo de facultad. Entonces, claro, en segundo de facultad están muy lejos de tener que dar un diagnóstico inesperado, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que planteamos en el proyecto de ley es que haya un equipo capacitado en dar este diagnóstico y que tengan toda la información a la mano, ¿verdad? Como les decía hoy, esta información que mencionaba, que ojalá la tengamos a nivel local y ojalá la tengamos a nivel mundial, ¿verdad? Porque esta es una temática en la cual no hay grandes fuentes de financiamiento, con lo cual estamos con menos investigación de la que uno quisiera. Pero bueno, que te ofrezcan toda esa información, que en definitiva te contacten con todos los recursos. Yo una de las cosas que también disfruto mucho de hacer es cuando nace un bebé sin diagnóstico previo, que es una cosa que sucede porque muchas veces se cuelan estos bebés y no son diagnosticados en el embarazo. A mí me encanta cuando los padres así lo desean, visitar a padres que pasaron por esta situación y que te pueden mostrar a tu hijo y contarte un poco la experiencia, ¿verdad? Entonces, nos parece que desde este proyecto de ley también lo que se plantea es que esa información esté disponible y que la madre, el padre tenga la posibilidad de saber con quién conversar si quiere conversar. A mí personalmente ese trabajo se me resultó muy difícil. Yo no quería hablar con mamás que tuvieran hijos con síndrome de Down todavía. Yo quería hablar con mamás que hubieran transitado el embarazo conociendo el diagnóstico. Y me llevó muchos meses dar con una persona en Montevideo. Primero encontré una uruguaya que vivía en Miami, luego una que vivía en Rivera, luego una que vivía en San Pablo. O sea, realmente fue una tarea titánica dar con una persona que hubiera transitado la situación que me estaba tocando vivir a mí y que pudiéramos conversar, ¿no? Sobre esto, por ejemplo, que les comentaba de lo difícil que a mí me resultaba conectar con Isa porque realmente era tan poderoso el síndrome que no podía llegar a ella. Sanguinetti, el proyecto habla de que el profesional o el equipo de salud tratante deberá emitir un certificado en el cual conste la situación y el diagnóstico del niño por nacer o ya nacido y a su vez encomienda al Ministerio de Salud Pública llevar un registro a propósito de esos certificados. ¿Con eso qué es lo que se busca concretamente? ¿Cuál es la falla que detectaste en ese sentido? Miren, esto es bastante impresionante. En una condición que es genética y que la sabemos muchas veces desde la semana 12 del embarazo, hoy no tenemos en Uruguay datos certeros. Si hay estimaciones, existen estimaciones, pero no sabemos en Uruguay cuántas personas con síndrome de Down tenemos. O sea, imagínense que así de mal estamos, ¿verdad? Ni que hablar con otras condiciones en donde hay matices, ¿no? Como puede ser el espectro autista u otras en donde, bueno, hay distintos baremos para aplicar y demás. ¿Qué es lo que se busca? Y bueno, se busca justamente que tengamos un registro. Nosotros en su momento en el programa del Partido Colorado habíamos propuesto la creación de un certificado único de discapacidad, que es un debe que nosotros tenemos como país. Hoy, para aquellos que somos padres de personas con discapacidad, tenemos que hacer un trámite. Muchas veces tenemos que volver a certificar que nuestro hijo tiene una determinada condición, siendo que, como les digo, hace años que se sabe de esto. Entonces, en definitiva, esto, el objetivo de crear un registro tiene que ver con generar información que tenemos que tener, tanto a nivel de sistema sanitario, ni que hablar a nivel de salud, perdón, de educación, que también es otra área en donde tenemos muy mala calidad de información, muy poca información. Sabemos que hay un problema enorme a nivel de la deserción de las personas con discapacidad del sistema educativo. Yo estoy hace bastante tiempo impulsando cambios en ese sentido. Perdóname, Carmen, y de la inclusión también dentro del sistema educativo, ¿no? Porque sabemos que no en todas las escuelas, ni en todos los colegios, aceptan a niños que tengan síndrome de Down. Es como increíble, pero es real. Sí, sí. A mí me gusta hacer esta analogía. Yo creo que en unos años nos va a parecer igual de increíble que pensemos que un niño de otra raza no puede entrar a una escuela, que la verdad que nos parece increíble y absolutamente inconcebible y nos rechina. Bueno, yo creo que me tengo fe de que como sociedad dentro de muy poco nos va a parecer así de increíble, así de inconcebible y nos va a rechinar igual. Hoy sabemos, hay mucha investigación, mucha investigación ahí en la Fundación Brasilera que se llama Alana, que tiene la verdad que un financiamiento bien importante. Hicieron una investigación muy, muy, con una base muy amplia. En 25 países revisaron 250 estudios que trabajan sobre esta temática. Y realmente lo que vieron es que los centros educativos inclusivos son mejores centros para todos. Porque a veces está este reparo de, ay, qué lindo que sea inclusivo el centro, pero que no le toque en la clase de mi hijo, ¿verdad? Muchas veces termina pasándonos eso porque está la falsa creencia. Discriminación, los hechos de discriminación que también se dan. Claro, o que capaz que le va a enlentecer, ¿no? Que capaz que el ritmo de la clase de mi hijo va a ir un poco más lento, porque fíjate el compañerito. Y la verdad es que la evidencia es bien contundente de que justamente pasa lo contrario. ¿Por qué? Porque si a un docente lo capacitamos y lo formamos en inclusión, lo que sucede es que va a estar mucho más atento a la diversidad del alumnado. Cuando uno habla con maestras te dice, independiente, dejando las discapacidades de lado, te dicen hoy los grupos son infinitamente más heterogéneos de lo que eran hace 50 años, ¿verdad? Porque hay niños con distintas condiciones, el tema del uso de las pantallas, la hiperactividad, ¿verdad? Entonces, un docente capacitado en inclusión es un docente que tiene mucho más agudizada la observación de cómo aprenden los distintos niños. Es un docente mucho más resiliente y mucho más capaz de transmitir determinados conceptos, determinada información en una variedad de formas para que le llegue a los distintos niños con distintas condiciones de manera más, digamos, más exitosa. Y ni que hablar de lo que se trabaja a nivel de empatía, a nivel de, para que los niños, digamos, todo lo que trabajan los niños sí se crían en entornos inclusivos. Por ejemplo, yo un ejercicio que hago todos los años es mirar, el Foro Económico Mundial saca la lista de los 10 elementos que hacen más empleables, más atractivos a los jóvenes. Y miro esos 10 elementos a la luz de la inclusión, ¿verdad? Con los lentes de la inclusión. Y la verdad es que hoy lo que buscan los empleadores son personas que sepan trabajar con la diversidad, son personas que sepan que tengan altos niveles de empatía, son personas que sepan resolver problemas. Un montón de cuestiones que si un niño transita 14 años por un sistema educativo, con un par, con una condición del espectro autista, con un síndrome de edad, uno con cualquier otra condición, y la verdad es que los vas prendiendo naturalmente. Se lo tiene incorporado, naturalmente, claro. Exacto, exacto. Bien, Carmen, lamentablemente se nos terminó el tiempo, también seguiríamos un rato largo hablando de estos temas, pero vamos a seguir averiguando cómo transita este proyecto de ley por la Cámara. Te agradecemos muchísimo por esta entrevista y, bueno, veremos cómo avanza este proyecto de ley. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Creo que quedó por decir que tiene apoyo de todos los partidos políticos en el Senado, lo cual me pone muy contenta. Exacto, y le agradecemos también mucho a la Asociación Down del Uruguay que nos brindó las imágenes con las que estaban gustando ustedes viendo recién en pantalla. Muchísimas gracias. Hasta luego, Senadora. Gracias, un gusto. Bueno, muy bueno.